A ver, creo que el equipo está trabajando súper bien, dependiendo del resultado que tuvimos el partido pasado, un golpe duro, ya sabemos que el equipo venía en una alza muy importante, pero bueno, esto es fútbol, ya el partido de Tunga se queda atrás, ahorita tenemos el domingo un reto importante acá en Manizales para seguir sumando y seguir en el liderazgo. A ver, los errores, todos cometimos errores porque aquí cuando ganamos, ganamos todos, cuando perdemos, perdemos todos, entonces creo que por ahí nos falta un poco más de concentración, sabemos que en Tunga es una plaza muy complicada y por ahí si uno comete errores, por ahí peca uno, eso es lo que cometimos, pero como te digo, es un equipo lleno de jerarquía desde el cuerpo técnico y nosotros jugadores, entonces lo importante es que tenemos un partido importante el día domingo acá en nuestra casa y ganar y seguir sumando tranquilidad porque sabemos que no como delantero, como goleador tiene rachas. Tengo la confianza, tengo la confianza del cuerpo técnico, de los jugadores, de los compañeros, sabemos que es un equipo muy compacto, dependiente del momento que estoy pasando, pero no me quedo atrás, trabajo cada día mejor, me preparo mejor para seguir haciendo lo que yo soy, los goles, por ahí van seis partidos que no he notado, pero tengo la tranquilidad, tengo la fe, lo importante es que mis compañeros, el cuerpo técnico me hagan esa confianza y creo que estoy trabajando para eso, para volverla a tomar y la verdad que cuando llegue el primero van a llegar muchísimo más. Es un equipo, es un grupo independiente que sea el goleador, sabemos que el cuerpo técnico trabaja muy bien, somos 26 jugadores que estamos complementando para lo que el profe quiere, eso se hace el trabajo durante la semana con el cuerpo técnico, entonces es importante que el equipo está funcionando y lo que quiere el profe, entonces estamos contentos, dependiente del resultado que tenemos el día sábado, quiero que sigan confiando en el proyecto, en el equipo que tenemos y la invitación de una vez para que el domingo nos sigan alimentando y vengan al estadio, que ese equipo está para grandes cosas. Gracias a Dios para el equipo, para el esquema, para los personales de Barrios, creo que contentos, sabemos que se acopló al grupo rapidísimo, pero está demostrando cada partido, es el goleador de nuestro equipo, hay que aprovecharlo al máximo, entonces es un jugador que sabemos que la experiencia que tiene, el recorrido que tiene, vino a aportar al grupo y eso es lo más importante, entonces hay que aprovecharlo y también estamos hablando sobre él, porque sabemos que es un jugador que también en el frente de ataque se mueve muy bien. A ver, tranquilidad, estamos hablando sobre eso, sabemos que es un partido como todos, dependiente del real que sea, nosotros salimos a ganar los partidos al otro en la cancha, el domingo tenemos un partido que tenemos que sumar los tres puntos de local, a hacernos fuerte acá, que eso es lo primero que nos propusimos, la meta de local hacer todos los puntos, entonces estamos trabajando y en lo personal, tranquilidad, ya tengo la oportunidad de hablar con el foco técnico, con los compañeros, que por ahí la verdad es autocrítico, porque uno es ser humano, por ahí los dos partidos, tuve esa ansiedad, pero bueno, ya tengo la oportunidad de hablar con el foco técnico, con los compañeros, que van a tener la tranquilidad y Dios quiera el domingo se abra el arco de nuevo. A ver, mis compañeros ya lo entienden, mi cuerpo técnico, saben que, como se dice, no lo hago de mala gente, porque siento el fútbol, me gusta ser ganador, tengo la responsabilidad, la camiseta que tengo en mi pecho, soy hincha del equipo, quiero que todas las cosas me salgan bien, a mí, a los compañeros, al cuerpo técnico, eso también es de la adrenalina que dentro de la cancha se maneja, pero la verdad que con el profe, tengo una amistad grande con los compañeros, con el cuerpo técnico, ellos saben que nunca lo hago de mala gente, sino la impotencia de querer hacer las cosas bien, me lleva a eso, pero estamos tranquilos, es un grupo muy bueno, muy sano y estamos logrando cosas importantes y lo que falta, entonces quiero que entiendan, que nos acompañen la gente, los periodistas, que sabemos que es una ciudad muy linda que el fútbol, entonces estamos pasando por un momento muy lindo en el equipo, entonces hay que aprovecharlo y que nos apoyen, que es lo más importante.